DJ World Music Conference te presentan lo mejor del escaparate de DJs más importante de todo México Dentro de la Expo DJ World del año pasado nos topamos con grandes personajes, personajes que viven muy clavados en el mundo de la música y que a lo largo de los años han descubierto al talento joven, al cual han impulsado y lo han llevado al éxito. Toy Selecta ha recorrido y ha participado en importantes festivales a nivel mundial y en DJ World tuvimos una plática muy interesante. Aquí les presentamos la entrevista completa con Toy Selecta. Una de las conferencias que más afluencia tuvo la acabamos de observar y bueno aquí uno de los panelistas que para mí es un gusto y un honor también presentárselos ante las cámaras de Mixman Films, el señor Toy Selecta. ¿Cómo estamos? La verdad es que para mí también es un placer y un honor estar con este señor, somos fans de todo lo que hace, en todos los videos, en todas las plataformas donde sales güey. Me encanta, acabamos de ver, estabas antier güey, vi una entrevista que le hiciste a la gata. La gata, fíjate. Te seguimos, te seguimos y te vemos, todo lo de Elias Hernández, o sea güey, yo por eso, este es el hombre, no lo pierdan de vista, este es el que sabe. Oye, cuéntanos, este, el estar presente hoy en DJ World, un escenario bien importante que lleva 14 años y que hoy convocó a muchísimos DJs, productores y talentos internacionales. Güey, la verdad que me parece fabuloso siempre ser parte de cosas como estas. Toda la vida la verdad que me he caracterizado un poco por siempre atender, yo creo que pertenecer a un circuito, a un círculo, a un gremio, a colegas, estar cerca como esto, nos enriquece, nos enriquece a nosotros, hoy viniendo a hablar como los enriquece estando sentados allá, como siempre. Creo mucho en este tipo de eventos y en este tipo de dinámicas y hay que estar y encantadísimo y prendidísimo en todo caso de, pues de venir a compartir un poquito de lo que uno le ha tocado hacer o lo que ha tocado vivir, la experiencia, ¿no? De repente la gente ve como que es una plática, pero este tipo de simbiosis hacen que la escena crezca año con año, ¿no? Definitivamente, yo sé que mira, los que son inteligentes se quedan con algo, se quedan con algo, aunque sea un chispazo, güey, de una pregunta más, un impacto más, decir, oye, ¿por qué estaba sentado ahí este tipo? Voy a meterme a ver qué es, o por qué, esta señora, ¿qué onda? O sea, definitivamente los inteligentes son, algo sucede, o sea, esto es, ha habido siempre, hay en todas las disciplinas profesionales, ¿por qué no la vamos a tener nosotros los DJs? Yo creo que ese es el mensaje que yo dejo, que todos los que, a todas horas, todas las conferencias que haya habido, tienen algo que podamos aprender. A mí me encanta esta dinámica y siempre que me inviten voy a estar aquí, definitivamente. Toy Selecta nos habló de cómo ve la escena nacional, si ha tenido un crecimiento lento o ha ido avanzando rápidamente. Yo creo que definitivamente la tecnología, o la facilidad de la tecnología, o incluso el precio, el acceso, la oportunidad que ahora más fácil se tiene desde una aplicación de Android, por lo más burdo que podamos hacer, lo más simple, hasta un programa, qué sé yo, de PC, ha permitido que la creatividad explote, güey, que la creatividad se lleve a la sala de la casa. El concepto, digo, ya platicaste con Eric, es muy claro, Eric tenía la primer computadora que llegó a su casa, era la computadora de la familia, que tal vez llegó a través del crédito de la telefónica, y que llegó a la casa a ser el centro de, a lo mejor de comunicación, y el muchacho tuvo las ganas de sentarse, como los papás tuvieron las, o sea, le dieron la oportunidad de que hiciera lo que quería hacer. En todo caso, yo creo que definitivamente hoy estamos viviendo un punto, un momento, en el que la tecnología nos permite experimentar, nos permite estar conectados con la música, nos permite hacer y generar y transmitirlo, güey, y ponerlo enfrente de audiencias. Muy importante, todo el mundo hablamos de redes sociales, todo el mundo hablamos de cosas, todo el mundo hablamos de medios democráticos, de mil medios, pero también esos pequeños círculos, los amigos tuyos, güey, los amigos míos, los pequeños círculos, los pequeños contactos, esa red de contactos, este tipo de eventos genera eso, hoy nos vemos la cara, mañana, o sea, los mismos compañeros te ves la cara, oye, ¿te acuerdas? Nos vimos que esto, eso es igual de importante a lo mejor que cien mil seguidores en el Facebook, porque a lo mejor empieza primero con ese primer círculo, y ese primer círculo hace un círculo más grande y un círculo más grande, entonces yo creo que verse la cara, darse el tiempo de que vengamos a convivir un rato es clave, y pues la tecnología, güey, o sea, todo el mundo podemos hacer cosas, yo creo que estamos pasando por un momento en el que definitivamente muchos podemos hacer cosas, obviamente pues los que estén, a lo mejor los que sean más auténticos, los que tengan una mejor propuesta, los que tengan algo de ser fuera de serie, la música que haga algún genio, pues es la que llega más rápido definitivamente, eso también hay que tenerlo muy claro, no es que todos podamos, no es que todos lleguen, no es que, sino, es que hacemos para hacernos diferentes y para distinguirnos entre todos, Desde su óptica, nos comenta cómo ve las diferentes escenas que tiene nuestro país, Personalmente, a mí lo que la vida me ha dado y lo que la experiencia me ha dictado, es que a mí me gusta ver todo desde arriba, y te demuestro y sabes que pongo atención en la escena circuit, puse atención mucho tiempo en el psycho, puse atención en el canal como música de barrio, pongo atención en el rock, pongo atención en el rap, pongo atención en el reggaetón, o sea, yo creo que mi trabajo, yo tengo muy claro que mi trabajo en esto es poner atención en las cosas, y yo creo que de todos lados hay cosas brillantes, o sea, nos parece alucinante la escena circuit, y a lo mejor no pertenecemos, no nos relaciona nada, pero sabemos que es importante porque pasa, porque hay seguidores, porque está pasando ahí, porque es un sonido característico, auténtico, que llega a determinado, gente en determinados lugares, y que es igual de importante que la escena más careta, o más fresa que puedas hacer, o que la escena más barrio que puedas hacer, yo creo que todo es importante, lo que yo les dejo en este caso, mi experiencia es, hay que estar pendiente de todo, a lo mejor es una de las claves, yo es lo que hago y aquí estoy. También nos habla de lo que él considera fenómenos musicales, dichos personajes se han dado a conocer a millones de personas a través de las redes sociales. Yo creo que el 2012, el 2013, el 2014, el 2015, son años de rap, o sea, hoy vemos fenómenos, porque son fenómenos, como el de C-Kan, como el de MC Dabo, como el de Santa RM, como el de Smokey, o sea, te dije cuatro personajes muy característicos, presunto culpable, bueno, presunto culpable, le tocó vivir una historia, a lo mejor ligada a una desgracia social, pero yo creo que también es determinante, me llama mucho la atención, esos cuatro ejemplos que te doy, porque se desarrollan, salen, crecen, nacen y se hacen a través de las redes sociales y a través de realmente una total independencia, no nada más de isqueras, sino de industria, de radio, de público, güey. O sea, es increíble como C-Kan o como MC Dabo ponen un video y en tres semanas tiene 10 millones de views. O es increíble como un bloguero, güey, como, no sé, como Whatever Tomorrow, güey, o sea, tiene o mismo, o sea, por Dios, o sea, y lo digo con, tú porque estás clavo en la música, pero papi, o sea, a lo mejor tú no te esperabas que yo te dijera, güey, somos fans, cabrón, te seguimos cada semana que posteas algo, estamos viendo que estás, porque reconocemos, sentimos y percibimos que estás haciendo una labor importante, güey, por la música y eso es lo que les dejo hoy, o sea, yo me siento muy cómodo al decir esto porque yo sé que yo hago una labor y te digo, oye, güey, tú haces una labor y qué padre estar aquí contigo platicando hoy, cabrón. No, muchísimas gracias, encantado, en verdad nos enorgullece que nos sigan, que sigan todo el trabajo que realizamos porque lo realizamos con amor y con la intención de darle esa difusión a todo el mundo, ¿no?, de todas las escenas que existen. Se siente, lo estamos haciendo bien, creo que todos, hablabas de que cómo vemos México, yo creo que estamos en un buen momento, yo creo que hay que aprovecharlo y no hay que parar y no hay que cansarse nunca. Finalizó agradeciendo a los organizadores de DJ World por este espacio tan importante que se dedica a darle difusión y espacio a todo el talento nacional. Claro, pues, DJ World es el que hace posible que hoy estemos platicando aquí, es el que nos invita, es el que abre y el que pone el escaparate, güey, imagínate qué mejor. Bueno, pues nosotros seguimos con más, ya casi el cierre, es DJ World. Agradecemos tanto a Toy Selecta como a Eric Rincón de Tribal Monterrey por seguir todas las transmisiones de Mixman Films. La última pregunta, ¿has visto los videos de Mixman? ¿De Mixman? Yo he visto videos de Conceptualiz Hernández. Ok, bueno, pues le mandamos un saludo a toda la banda que nos sigue a través de Internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.